Yo sé que se están burlando de mí en el estudio, yo lo sé, y ahí en casita y esta chamaca ya se le metió ahí, no sé, hay algo por ahí, el señor Tlaloc anda medio loco. Yo ya traigo, no sé ni cómo se llamen estos guantes, ya traigo mis goggles, me obligaron a ponérmelos porque son medidas de seguridad. Hoy vamos a empezar a hacer muchos experimentos, es más, no sé ni cómo voy a agarrar el micrófono porque estoy con Pau y estoy con Ani y hoy vamos a aprender muchas cosas. Me pusieron, me disfrazaron y demás, nada más me faltó la bata y me dijeron que esto no se puede hacer en casa, siempre tienen que estar unos adultos y sobre todo ellas, así que niños no sean curiosos. Y vamos a empezar, esto es una sorpresa, ni yo sé qué vamos a hacer para que después me platiquen, ahora sí. Bueno, pues vamos a empezar con una reacción química, vamos a agregar a esta sustancia un poquito, listo. ¡Hala, Miche! ¡Quema! Sí, de hecho por eso tienes guantes de carnaza, no fue para burlarnos de ti, te es muy chistosa, pero es por seguridad, ponte esta también, yo te ayudo. Sí, porque... Ay, creo que me lo puse un poco al revés. A ver. Un poquito. Ahí está, ahí está ya. Listo, listo, listo. Ok, muy bien, y ahora la próxima sustancia que vas a agregar va a ser esta, ¿ok? Ay, hermana, pero... La vas a agregar con mucho cuidado y te haces para atrás, una, dos... ¡Ay, tengo miedo! ¡Cuidado! ¡Tres! ¡Cristo, poder! ¿Qué es esto? Oye, yo vengo yendo de... Exotérmica, yo te dije que tenías que hacerte para atrás. A ver. Toma la probeta y dime si sientes algo diferente. Está caliente. Está muy, muy caliente. Muy. Lo que hicimos fue una reacción exotérmica, cambió de color, soltó un gas, no sé si viste que salió algo ahí, y aparte de todo, cambió de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que empieza a librar calor, 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 y sube su temperatura. Así reacciona nuestra sustancia secreta. Si quieren saber qué es, van a tener que venir. Ah, ¿y cuándo podemos venir? ¿Cuándo podemos venir, chamacos? Podemos esperar hoy a las diez y media, a las tres y media, y mañana. Y mañana, ya lo saben. En un momento más vamos a estar hablando con Dani. Hoy pude aprender... Oigan, fíjense, ¿ya me puedo quitar esto? Eh, ya, ya te lo pido. ¿Ya me lo puedo quitar? Con permiso, chamacos. Pero se veía tan bonita, ¿verdad? Ay, no, me veía yo ridícula. Oigan, no, la verdad, niños y también adultos, esto recuerden no se puede hacer en casa, si hay que estarlo recordando, ya son expertas en este tema, vienen haciéndolo más de diez años, así que ya lo saben. En un momento más continuamos, vamos a estar platicando con Dani para que nos invite a todos estos eventos que se están realizando aquí en El Papagayo. Vamos y volvemos.